Esta noche me han llamado, va a tocar en una escuela Voy a encender la candela, para afinar el teclado Transitor le he cambiado, al display de la botilla Y por si alguno se brilla, de que me visto como quiera Ya compré una guayabera, para los quince de mi hija Este es un bóndulo, como todo, lo bailaste mañana Este es un bóndulo, como todo, ayer no cantarás Ya sé que en Cuba se toca, con un palo y una lata La música se da y mata, pero si la suerte es loca Y yo invento el toca-tota, el mambo o el chapiché Como que la moda es ley, quien quita a quien lo adelante Sea el chévere, el elegante, que hace el príncipe o el rey Este es un bóndulo, como todos, lo bailaste mañana Este es un bóndulo, como todos, ayer no cantarás El futuro no me inquieta, ni me trae ningún estrés Sea Arsenio me toca el tres, Villapotín la trompeta Pérez prado la planeta, como a Cachao en el bar Barreto Amarra viene el tumbao Y tocó desde hace el coro ¡Gracias! ¡Gracias!